Vámonos a las calles, vámonos de hecho Iztapalapa, contigo Erick Lascano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Enrique, un placer saludarte, muy buenas tardes, te saludo desde la calle Camino Atlaltenco, esto es en el perímetro de la colonia Zapotitlán, aquí la alcaldía Iztapalapa, de hecho es la zona limítrofe con la alcaldía Tláhuac, y bueno, pues desafortunadamente se registra un accidente, se trata de un motociclista que derrapa su motocicleta y se impacta en la parte trasera de un camión tipo Thornton que observamos en las imágenes de Efraín Guzmán, desafortunadamente el conductor de esta moto pues pierde la vida, ya se está acordonando la zona con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los cuales están en espera que arribe el Ministerio Público para que sea el retiro del cuerpo, el conductor del camión ha quedado detenido para que rinda su declaración y también será trasladado al Ministerio Público correspondiente, no hay paso a la circulación, se encuentra totalmente cerrado, hay que utilizar la calle de Zócalo, que se encuentra unas calles abajo como alternativa, y bueno, pues va a tardar todavía varios minutos debido a que están delimitando si es el Ministerio Público el correspondiente de Tláhuac o bien el de Iztapalapa, sin embargo, bueno, pues los vecinos de este lugar están localizando a los familiares y en los próximos minutos se retirará el cuerpo ya cuando llegue el Ministerio Público. Enrique, lo que sucede aquí en la colonia Zapotitlán, aquí en la alcaldía Iztapalapa. Gracias Eric por la información, estamos en comunicación.